La misa especial Monseñor Sebastián y Obispo Emérito de Ayacucho celebró sus 50 años de ordenación sacerdotal acompañado de decenas de fieles del Callao. Acompañado de la comunidad del Callao Monseñor Luis Sebastián y Aguirre, Obispo Emérito de Ayacucho celebró sus bodas de oros sacerdotales, 50 años al servicio de la iglesia en diversas jurisdicciones eclesiales al interior de nuestro país. A la celebración asistieron diversas autoridades eclesiales, entre ellas el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana Monseñor Salvador Piñeiro, el Obispo Emérito del Callao Monseñor Miguel Irizar, Monseñor Luis Bambarén, entre otros. Tenemos que dar gracias a Dios y también pedirle al Señor que disimule un poco si algunas cosas no salieron como hubiésemos podido que saliera. La celebración eucarística fue concelebrada por 15 obispos de diversas jurisdicciones eclesiales. Minutos antes de dar inicio a esta Santa Misa, Monseñor Salvador Piñeiro hizo entrega de un significativo presente a Monseñor Sebastiani, resaltando su labor no solo como pastor, sino también como amigo. Salen por obispo de Tarma, nombrado en noviembre de 1992. Inolvidables experiencias visitando a caballo cada poblado. Posteriormente fue nombrado obispo de Ayacucho en 2001. En 2012 deja la arquidiócesis por motivos de salud. En esta fiesta del Ministerio Sacerdotal, Monseñor Sebastiani estuvo acompañado en todo momento por la comunidad chalaca. Amigos del colegio, hermanos maristas, entre otros, estuvieron presentes en esta importante celebración que se realizó en la parroquia Santa Rosa del Callao, provincia donde él nació. Y lo que él transmitió durante los 50 años que fue sacerdote. Vida, entrega, generosidad y el mensaje de Jesús cada día. Compartimos esa alegría. No siempre podemos llegar a esa meta. Yo le felicito de corazón a Monseñor Luis. Al término de la celebración, miembros de la hermandad de San Martín de Porres del primer puerto prepararon un sentido homenaje, nombrando lo director de la hermandad. Monseñor departió estos gratos momentos con una singular torta acompañado de la comunidad. Gracias.